¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de la miniserie de Mega Man X4. El día de hoy continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Dos jefes ya han obtenido un poquito de Mega Man. Ya, adiós, se acabó la vida de ellos. Jamás volverán a aparecer. No, sí es cierto, volven a aparecer al final. Pero vamos a continuar donde lo dejamos. Ahora con el poder de la araña, por fin ahora sí puedo empezar a matar a los jefes utilizando su punto débil. Teniendo ya a Web Spider en mi poder, puedo utilizar su poder para matar a este pequeño champiñón, el champiñón asesino, le llamo yo. El champiñón asesino, le llamo yo. Vamos, vamos. No quiero que me baje en vida, por eso me la estoy llevando aquí con cuidado. Adiós. Ay, no. De veras, no se alcanzó a cargar el booster. Bueno, ya qué. Vámonos. Creo que me hubieran bajado lo mismo si nada más me iba corriendo y no les... Y los ignoraba, pero... ¿Ves qué se le va a hacer? Nos teletransportamos hasta este lugar. Aquí. Ay, ya me acordé del corazón de esta misión. El corazón de esta misión es más complicado de agarrar, ¿eh? De hecho, yo creo que es el corazón que... Que más me cuesta... Que más me cuesta agarrar. ¿Por qué? Porque si me sale mal la jugada... Me puedo... Bueno, este y el de... ¿Por acá? Bien, bien, bien. So, so. ¿Mueres? Bien. Bien. Con permiso. Con permiso. Aquí me estoy... Estaba diciendo algo. Ya no sé ni qué estaba diciendo, pero me quedo callado porque aquí necesito de mi concentración máxima. Estas méndigas espinas creo que si me tocan, me muero, ¿eh? No me van a dar ni chance de recuperar mi saludcita. No, no, no. Me pelo inmediatamente. Si es que me llegan a tocar. Aquí hay un bug que se puede hacer. Pero necesitas tener el booster... Ya necesitas tener la parte de la armadura que serían los puños. El booster para poder cargar las habilidades. No lo tengo ahorita, así que... No lo voy a poder hacer. Así que lo voy a matar a este mono. Utilizando únicamente el booster cargado. No está complicado, de hecho. O sea, es nada más darle así y bajarle lo más que puedas con eso. Se acabó, ¿no? Miren, miren, miren. Sube. Saca sus espinas. Y listo. Sácalas, sácalas. Sácalas, monos. Sácalas. Ahí viene. Eso, le bajamos lo más que se pueda. Yeah, 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 yeah. Espérate, espérate, espérate. Aquí. Ya se muere. Me tardé un poquito más, ¿eh? Siempre lo mato antes de llegar al último. Y no, ahora me quedé en el último. Eso quiere decir que me faltó darle un poquito más de disparos para que se muriera. Un poquititito más de disparos si se hubiera muerto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Estos mejor los voy a ignorar porque si no, sí me la pueden hacer de cuadritos. ¿Dónde están los que caen? ¿Son ustedes bien? ¿Ya los que caen? ¿Son los que me caen mal? Pero a partir de aquí creo que ya soy hombre libre. No, a partir de acá adelante ya. Soy hombre libre, vamos. Sacrificamos un poquito de golpes, ¿no? Para no entretenerme tanto, aunque... Bueno. Siempre sí me entretengo. Aquí está el corazón, sí, claro. Aquí es donde está el corazón. Bien. Si me hubiera atinado esa cosa, ese pico que bajó, me hubiera atinado. Estaba perdido, ¿eh? Ya no la contaba. Ahí me muero inmediatamente. Inmediatamente, en ese momento, me hubiera pelado. Aquí iban a salir plantas de las paredes. Chequen. Hoy no la tiene bien. Bueno. Uno, dos. ¡Ea, ea! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! Baile de Mega Man. ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Yeah! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¿Ven? Les dije que este ataque, hay ocasiones en las que es incómodo utilizarlo normalmente. Pero en esta misión específicamente, te es bastante, pero bastante útil, ¿eh? Te es muy, pero que muy útil. ¡Ábreme, ábreme, ábreme! ¡Ábreme, ábreme! ¡Vámonos! Espinas, espinas. Al tiro, ¿eh? Al tiro. Cuidado, cuidado. ¡Uy, que sí me paso! ¡Sí me he pasado, eh! Ahí sí me he pasado de más. Y termino abajo de la cosa esa y sí me... Sí me termina reventando. ¡Vámonos! ¿Bien? Bien. Listo. Ya estamos hasta arriba. Ya estamos hasta arriba. Aquí recuperamos un poquito de poder del fuego, aunque realmente no lo necesito. Necesito este, que es la telaraña de la Web Spider. Con mi color amarillito, mira mi color amarillito todo raro. Es con lo que vamos a deshacernos del champiñón asesino. ¿Cómo estás, champiñón? No me importa tu texto. Quiero que te avientes ya para poderte matar. Ahí va uno. Se cae. Dos. Otro. Siento que se electrocuta más lento. No sé por qué. Ahorita estamos jugando Mega Man, Mega Man, este, Legacy Collection. Estamos jugando Mega Man Legacy Collection y... Ahí va. Ahí no le di. ¿De veras? Ahí va. Es que tengo que sacar de la pantalla la telaraña. Y siento como que al momento de que se electrocuta, grita más lentamente. Yo me acuerdo que gritaba más fuerte. O sea, más rápido, mejor dicho. Pero, pues, bueno, no sé, no sé qué onda. No sé por qué se escucha más lento. Yo estoy, no estoy acostumbrado a ese tipo de situaciones. Champiñón asesino eliminado. Y ahora nos podemos ir contra el que sigue, ¿no? Que sería, en este caso... Hay quien sigue. No sé. Hasta que no lo vea, no me acuerdo. Ah, ya me acordé. Aquí viene otra cosa media... Media rara. De este Mega Man. De este Mega Man. Este mono me da el poder del holograma. Que técnicamente, el poder del holograma es el punto débil del guajolote este que está acá. Pero no lo vamos a utilizar con él. Vamos a irnos directamente a la misión del hielo. También tengo el poder que vence a esta morsa, que es el poder de fuego. Pero lo único malo de esto es que no vamos a conseguir ninguna pieza de armadura todavía. Yo creo que hasta el siguiente episodio nos vamos a conseguir la siguiente pieza de armadura. Lo que sí estamos consiguiendo son corazones. Vean mi barra de vida. Antes estaba del tamaño... Estaba como a la mitad de los poderes. Y ahora no. Ya casi está del mismo tamaño que los poderes. Casi. Se le falta todavía bastante, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Aquí está corazón? Bien. Perverso. Bájate, Mega Man. Note que es ahí. Siempre me paso de... De... De poder. Siempre me... Hay una vida. Igual esa vida me podría ser muy útil si la llego a regar más adelante. Como en el capítulo anterior. Pero... Si no la riego, todo está bien. ¿Confías en ti, Epsilon? No. La verdad no. La verdad no confío nada en mí. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a tratar de que esto salga... A la primera. Voy a necesitar aquí este poder. Vamos. 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 ¡Ay! ¿Qué hice ahí? No sé por qué, pero... La regué. Bueno, sí sé por qué, pero... Pero la regué y ya valió. Aquí agarramos este nuevamente. Pues le aquí... Posiblemente me pueda pelar, ¿eh? Posiblemente me pueda pelar aquí en este lugar. Ahorita van a ver por qué. Ahorita van a ver por qué. Tengo vida suficiente. Tengo vida suficiente. Dime que tengo vida suficiente. Espero poderla hacer con esa cantidad de vida, ¿eh? No estoy seguro de si lo voy a lograr, pero bueno. ¡Oh! A ver. Aquí tenemos un miniboss. Un subjefe de esta misión. Y noten que ahí en la esquina está congelado el pingüino del primer Mega Man X. Del Mega Man X 1. Está congelado ahí el pingüino. ¿Por qué? No sé. Pero ahí está. Ahí lo dejaron abandonado. Según yo, cuando lo maté, explotó y desapareció. Pero... Pero ellos dicen que no. Que ahí está congelado. Yo recuerdo perfectamente que cuando lo matamos en el Mega Man X 1, él se reventó a sí mismo. Explotó mágicamente. No entiendo qué hace ahí. No tiene lógica para mí. Me está bajando mucha vida y yo a él no le estoy bajando casi nada. A ver. Ahí va. Ahí va. Aquí lo agarro. Eres mío. Eres mío. Híjole. Me va a matar. 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 No. No me matas, mono. Sí, me alcanzó a matar. No puedo creerlo. Y nada más falta que ahora suceda como con la araña, ¿no? Que la primera vez batallé para matarla y ya una vez que la maté ya fue lo más fácil del mundo. Puede que sí, ¿eh? Me ha pasado. Me ha pasado. ¿Por qué no habría de pasarme otra vez? Mira, sí. No puede ser. Ahora se me está facilitando más matarlo. Bueno, pues es que es lo que pasa cuando te acuerdas de cómo se hace una cosa, ¿no? Cuando te acuerdas ya cómo se matan los jefes. Ya todo es fácil. Ve, ya casi se muere. Ya se va a morir. Ve, qué fácil. Lo que ya matara es un rat... Ve, ya se murió. Este juego me trolea, me trolea, me trolea. Ahora fue fácil. La primera vez fue difícil. La segunda vez ya es fácil. Es que me estoy acordando cómo pasarlo con Mega Man. Lo pasé con cero hace rato. Pero con Mega Man no. Entonces, de cero sí me acuerdo ya cómo se pasa. Pero con Mega Man me va a costar todavía un ratito acordarme. Muérete. Ah, no. Pues ya aquí bajamos. No necesito romper nada de lo demás. Por aquí. Por aquí. Y luego por... Aquí. Por aquí. Creo que es por este lado. No me acuerdo. Es que tengo que conseguir un contenedor que está por aquí también. Por eso estoy pensando por dónde irme. Pero según yo es por este lado. Según yo es por este lado. Está aquí arriba, de hecho. Ahí. Eso. Ese es el contenedor. Ese es el contenedor. Siquepo, Siquepo. Vámonos. 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 Híjole. Aquí es donde sale pajarito que congela todo. Sí, aquí está. Mira, lo mendigo. Méndigo Articuno ahí quiere congelar. Todas las cosas. Pero no se lo voy a permitir, obviamente. Obviamente. Híjole, no. Ahí sí lo rompe. ¡Oh, bien! Qué bueno que traía equipado el poder de fuego. Así me lo pude... Me lo pude reventar de forma rápida y sencilla. ¡Tuki! ¡Muérete, cosa! Estás estorbando. Al progreso de la humanidad. Sí sabes, ¿no? ¿Sabes que estás estorbando o no? Sí, sí lo sé. Qué bueno. Qué bueno, cosa. Falta uno. Se murió. Pensé que no lo iba a alcanzar a matar. Bien, vamos. Llegamos con el jefe. Ahora sí. Este ya es el de adeveras. E irónicamente es más fácil de derrotar que su subjefe. ¿Por qué? No sé. Esa es una de las cosas que en muchos videojuegos no he entendido. Que el subjefe en ocasiones es más complicado de derrotar que el mismísimo jefe. A este van a ver que me lo voy a reventar y si acaso me dará un golpe, pero voy a tratar de que no. Voy a tratar de que no me dé. De este sí me acuerdo bien cómo se mata. Le damos uno así. Le damos otro así. Miren. Y se va. Y luego cargamos el booster. Y luego le damos uno así. Le damos otro así. Nos vamos para este lado y le damos otro así. Y luego le damos uno. Y ahí viene. ¡Vámonos! ¿Vieron esa jugada? ¿Vieron esa jugada? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Aguas. No me dio. No me dio. No me dio. No me diste. Ya se murió. Ni un solo golpe. Ni un solo golpe. Y eso que tengo que mantenerme muy cerquita de él para poderlo... Para poderle atinar el poder de fuego. Pero al final lo logré. Cosa rara. El subjefe me mata. O sea, se mata con el mismo poder exactamente. Pero cosa rara que el subjefe sí me puede matar. Pero el jefe no. Cosa. Cosas extrañas de la vida. Ahora tenemos el poder de hielo. Este. Esta es la razón por la cual conseguí el poder de hielo. Antes que ir a matar al guajolote. Les comenté en el capítulo anterior. Que no. No, de hecho no. Con el capítulo anterior. Les dije en este capítulo que podíamos matar al guajolote con el poder del hongo. Pero necesito el poder de hielo justo para esta misión. Se fijaron que no me dejó seleccionar a nadie, ¿no? No me dejó seleccionar a mi enemigo. Pues no. No me deja porque tenemos que ir a pelear contra el colonel. Así se llama. El colonel, miren. Ahí dice colonel. Aparece con unas luces. No sé si estamos en una obra de teatro o qué caray. Es como un entrenamiento esto. En realidad. Ay, ¿qué pasó? Ah, bueno. Por lo menos se lo tragó. Bien. Ay, no puede ser. Bien. Bien. Ay, no puede ser. No le estoy atinando nada. ¿Me vas a decir que este también me va a matar? No, no puedo creerlo. No puedo creer que me mate. Bien. Ah, y sí me pegó. Bien, 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 bien. Con permiso. Con permiso. Bien. Bien. Ya se va a morir, eh. Con permiso. Ahí está. Uf. Uf. Este por poco y sí me lleva, eh. Eso que tenía su punto débil. Pero por poco y me... Y me lleva a bailar. Por poco y me saca a bailar. Derrotamos a otros dos jefes. Y además nos echamos la batalla contra el colonel en este episodio, en este segundo episodio de Mega Man X4. Por aquí vamos a terminar el episodio. Muchas gracias por haberlo visto. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like para que continúe la serie de Mega Man X4. Y para que sigamos haciendo miniseries aquí en el canal. Que son juegos clásicos que nos hacen recordar viejos tiempos. Déjenle muchísimo apoyo, su comentario, síganme en las redes sociales y compartan los videos con sus amigos. Por el día de hoy yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chau!